Acá estamos en la reserva ecológica que pertenece a Mercedes. Son varias lagunitas que están al lado del Arroyo Balta y están entre la vía y la ruta 5, cerca del peaje de Mercedes. Hay más lagunas que yo estoy... un camino que me metí que bueno, ya se terminó, pero hay otras lagunas muy grandes. Venimos con la Corven, la Corven 200 que se porta muy bien, de General Rodríguez.